Guillermo, Centurión ha jugado poco en lo que va del año, porque tuvo tres lesiones, el hombro, la rodilla y después el desgarro, pero evidentemente te da soluciones dentro del campo de juego. Quiero preguntarte cuáles son esas soluciones que te da en el mano a mano quizás, y si esas soluciones van a pesar a la hora de cuando te consulten por la compra del pase. Con respecto a Centurión, él ha tenido un comportamiento acá dentro del club, en la concentración, en el campo de juego, con los entrenamientos muy buenos. Y es un jugador que en el mano a mano o en el desequilibrio ofensivamente marca mucha diferencia. Entonces hemos logrado después de mucho tiempo, porque prácticamente este año después del partido con Vélez, creo que fue antes del patronato, después de ese partido se lesionó, volvió antes de tiempo, más porque quería, porque estaba bien, porque incluso el partido con el estudiante pide el cambio él a los cinco minutos del segundo tiempo, porque ya estaba cansado porque no estaba entrenado. Lo mismo le pasa después en el partido con... Juan con River se lesiona, en el partido con Independiente nosotros veíamos que él estaba capaz bien de la lesión, pero no estaba entrenado, y eso le iba a costar quizás otra lesión y lo quisimos correr el riesgo. Hoy está bien, en ese aspecto está entrenado, porque él ya se entrena hace dos semanas con todo el grupo y esperemos que si definimos ponerlo, de que tenga un rendimiento acorde a lo que nosotros pensamos de lo que él puede desequilibrar. Con respecto al futuro, el 26 de junio, una vez terminado el torneo, vamos a hablar de él y de todos los jugadores con la dirigencia o con quien corresponda. Gracias.